Don de Pilo, restaurante, le ofrece cada día un servicio inigualable, con la calidez y calidad que usted se merece. Estamos ubicados 2.5 kilómetros del centro de Grifo Alto, sobre carretera principal. Aquí le ofrecemos los mejores platillos fuertes, para pasar un rato único en la zona. Tenemos nuestros nachos, arroces, chicharrones y empanada pixera. Ven y degusta de la especialidad en cocteles. Le ofrecemos sangría, margarita, piña colada y veiles, entre otros. Así que ya lo sabe, ven y disfruta de nuestro mirador y come delicioso. Solo Don de Pilo. Arreglarán paso entre Junquillo Arriba y Santa Cecilia. Como una vía importante alterna, la Municipalidad de Puriscal, en conjunto con el convenio Modbit, se arreglará el camino que va de Junquillo Arriba, por el sector donde se encuentran las bodegas del supermercado local, hasta la reconocida Vuelta del Mono, a unos 400 metros de las oficinas del Minae en Barrio Santa Cecilia. Según nos contó el alcalde Manuel Espinosa, se van a invertir 183 millones de colones, y en los pasos que ya estén cementados se les va a hacer la cuneta, y en aquellos donde no, se les hará un cementado completo. Son poco más de 3 kilómetros, y se espera que este camino inicie a arreglarse en julio próximo, y servirá como un paso alternativo. La idea es que en el 2016, esta calle se puede hacer hasta el CAIS, por Santa Cecilia, San Antonio, y de ahí al CAIS, lo dijo Espinosa. Aquí lo dejamos con otras palabras que nos mencionó el alcalde puriscaleño. Hoy venimos muy satisfechos de la reunión que tuvimos con la gente del MOB y del MOB-VIP también, con respecto al tema de la construcción de la primera etapa de la ruta alterna, que va a comunicar Junquillo Arriba con el CAIS. Esta primera etapa va a ir de Junquillo Arriba a la carretera San Rafael, con una inversión de 183 millones de colones, que va a beneficiar a 500 o más de 500 familias del sector, pero además se convierte en una importante ruta de paso que va a agilizar el tránsito por la ciudad de Santiago de Puriscal. Si hay un cepelio, si hay fiestas o si hay un accidente, la gente que viene del sur de Puriscal no va a tener ningún problema para tener una muy buena carretera para trasladarse hacia la zona de San José o hacia la zona del hospital. La empresa que lo va a realizar, don Manuel, y para cuándo dan inicio las obras. Sí, ya el proyecto está adjudicado en firme, y la empresa que lo va a realizar es Cemex, y las obras estarían empezando en un mes plazo, si Dios quiere.